Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Me ha esquivado en el bala, me ha dado la otra razón Mi corazón aplastado, herido y abandonado Al ver a ver tu sangre y mi amor Cuanto amor, que quiero no gastar Ay, mi corazón es picado, como de ver tu sangre en el alma Ay, como de ver el amor Ay, como de ver el corazón Cuando nos estén entregados No hay oro que descoger, que no entidad dirás Ay, 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 como de ver el amor Ay, como de ver el amor No hay oro que descoger, que no entidad dirás Ay, como de ver el amor Ay, mi corazón es picado Ay, como de ver el amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!